Ya estoy aquí de regreso mis amigos Vamos ahora a destapar Este Juguete Para armar Que yo les había dicho Vamos a destaparlo para que no Para que no nos cueste Tanto trabajo Vamos a ponerle un poco más de luz Aquí Y pues Vamos a traer una Una navaja Para Proceder a cortarle aquí Me esperé aquí para hacerlo con ustedes Para Pues mostrarles como les había dicho Y pues hacer un poco De un desempaque de estos Hermosos juguetes Bueno pues vamos a hacer La primer La primicia De este Hermoso Hermoso diseño Vamos a quitarle El plástico Y vamos a destapar a Eric Como les decía Ya es bajo la marca de Chaney Y de la empresa Atlantis Y de la empresa Atlantis Este Este Juguete tal cual Ya el molde Ya Tiene muchos años Puesto que yo Cuando era niño lo vi En la marca En México Plastimarks Me parece Y pues ya Desde ese tiempo existía Pero ahora lo encontré aquí No es Obviamente no es vintage Es Es reciente Pero Pues ya lo venden Para que Se siga armando Y se siga jugando con él Vamos a ver como vienen Las piezas Aquí Y Todo su Ensamble O ensamble Wow Aquí están todas las piezas El letrero Y pues por supuesto Pues Es para pintarlo Y hacer una obra maestra Ya de cada quien Su diseño de pintura La piel El vestido Uy Es un poco terrorífico Espero que Si lo ven niños No se asusten Es solo un juguete Que vamos a armar Para tenerlo en una colección Aquí están las instrucciones Ustedes ven Este fantasma De la ópera De la versión De 1925 De Lon Chaney Aquí está En su mazmorra Tiene alguien Ahí preso Y aquí están Las piezas Sí Aquí está Como vienen Las partes Que vienen Dice que Incluye Una figura Del fantasma Con su capa Su máscara La mazmorra Con una víctima Y una rata Y un Con una rata Y una Lana lagartija Con un Una pintura En base Muy detallada Dice aquí Dice que Mide alrededor De 10 Pulgadas Que es muy Buen tamaño Alrededor de 29 centímetros Por ahí Más o menos Y Recomendado Para niños De 13 años O más Para armarlo Aquí está El buen Eric En su más terrorífica Versión Vamos a proceder A sacar Las piezas Para armarlo Y Aquí está Ustedes pueden ver Aquí está La rata La ratota Parte de la cara De la cabeza Las piernas Y pues Creo que es Un Creo que es Sencillo de armar No veo mayor Inconveniente Ahora Dejen buscar Unas Tijeras Para Para buscar Para cortarle Aquí O si no Le cortaré Con la navaja Que tenía Aquí lo vamos a hacer Aquí está Sí Aquí están Las piezas Viene todo en partes Como un Coche Para armar Aquí está Parte de los brazos Y las piernas El traje Parte de sus manos Pero creo que Estas son las manos Del que tiene ahí Prisionero Y pues Todas las piezas De este singular Personaje Como ven Miren Aquí están Los ratones Y la lagartija Que nos decían Estos accesorios Son Son muy Son muy Bien hechos Ustedes ven Parte del Este es parte Del prisionero Que tiene ahí Escondido El malvado Su máscara Zapatos Y la capa La mazmorra Y aquí está La base Sí Es el mismo juguete Que yo vi De hecho No recuerdo Si lo tuve Porque en ese tiempo Eran muy baratos Vamos Que si ahorita Yo hubiera Guardado ese juguete Pues a lo mejor Costaría un dinero Pues que ya es Vintage O ya es del pasado Aquí está Su Pechera Y la cara Del fantasma Con su cabeza Pues ahora Vamos a proceder A quitar Este plástico Aquí está Tenemos a Eric En sus dos versiones O en tres versiones Ahí pues La película La versión De edición Limitada Y la versión De los monstruos De la Universal Que es Aquí está Con este Eric Y aquí está También El que acabamos De destapar De Atlantis Para armar Pues si amigos Ahora vamos a proceder A armar Poco a poco Este armatoste Ah que bonita Está la máscara La máscara Y Conforme lo voy Armando Se los voy mostrando Para ver Como progresamos En esto De este Fantasma De la ópera De 1925 Para armar Bueno Vamos a proceder A empezar A armarlo Según Este instructivo Que aquí tenemos El primer paso Será armar Lo que es La mazmorra Y el segundo paso Será armar El cuerpo Del fantasma Y aquí Pues ya cuando Este terminándose Vamos a empezar Bueno pues Vamos a comenzar El ensamblaje Aquí Como ustedes pueden ver Ya pegue Esta parte Que es la cara A esta pared Y esta es una De sus víctimas Del fantasma Voy a ir armando Partes Y se las voy a ir mostrando Para que este video No se haga ni tan largo Ni tan Pues tedioso Aburridón Entonces pues Voy a ir Armando Las partes Y Y como Vaya yo Haciéndolas Pues Se las voy a mostrar Si mis amigos Y con este Maravilloso Pegamento Se cayó Vamos a empezar A hacerlo Cuídense Ahorita Ahorita Regresamos Ahora estamos Armando Aquí la base Aquí Ya le pegue Una de estas Piedras De De la base Y ahorita Voy a pegar Esta otra Aquí Para que A su vez Poder ponerle Aquí La mazmorra De la víctima Que ya habíamos pegado Que les había mostrado Más bien Hace un ratito Y Eh Así ya tendremos La base Completa Ah Me faltarían Las manos Van unas manos Aquí En estas rejas Eh Ahorita se las vamos a pegar Rápidamente Aquí Estas son las manos Del prisionero Nos vamos a colocar Las quitamos Primero de aquí De Es un Transporte De plástico Y Pues estas Se supone Que van aquí Por dentro Entonces Vamos a proceder A pegárselas Para que De un Efecto De que Esta Prisionero Y Encerrado En Esta mazmorra Donde Lo tiene El fantasma Como pueden ver Ya Le pegue Los barrotes Con las manos Y Como siempre La Regé Porque Tuve que Despegar La parte Trasera De acá Para poder Poner las manos Bien Y Por no seguir Las instrucciones Siempre Es recomendable O yo les recomiendo Por esta experiencia Y Otras Que Hay que Seguir las instrucciones Y las instrucciones Dicen que Primero Van las manos Y después La pared Trasera Entonces Ya está aquí El prisionero Del fantasma Y aquí Está su base Y vamos a Colocarlo Así Se supone Que queda Esta es la base Donde va Asentado El fantasma Y Las letras De su Titulo Aquí están Y bueno Pues lo estoy Ensamblando Y después Voy a proceder A pintarlo Pero Yo creo Se los Se los voy a Deber la pintada O se los voy a Enseñar después Cuando esté pintado Porque no la tengo La pintura Pero Hoy Si lo vamos a Ver como Quedo Ensamblado En su Totalidad Este Magnífico Fantasma Esta magnífica Figura Este Que es un Buen Entretenimiento Y Vamos a Pegarla Porque si no Se va a Caer Esta parte De atrás Y bueno Seguimos En este Ensamble Maravilloso De esta Figura Pues Seguimos En este Proceso Y esto Ya Está pegado Vamos a Esperar Que se Seque La base Ahora Vamos a Proceder Según El Instructivo Como Dice Aquí A Ensamblar El Cuerpo De este Señor Eric Aquí Tenemos Parte De ese Cuerpo Que Es Este Fabuloso Personaje Del Fantasma Con Su Capa De la Opera Vamos A Seguir Ensamblando Su Cuerpo Que Aquí Viene Todo Esto En Partes Y Esto Es Totalmente De un Plástico Muy Durable Muy Bueno Como si Ensamblaran Un Avión O Un Carrito Ok Seguimos Entonces En Este En Esta Construcción Seguimos Aquí En Esta Lucha En Esta Lucha Por Desprender Estas Piezas De Plástico Que Hay Que Tratarlas Con Cuidado No Se Les Olvide Porque Son Un Poco Delicadas Y Vamos A Ponerle Aquí Las Piernas Que Ya Las Tenemos Aquí Estas Dos Entonces Después Procederemos A Armar Su Dorso Y Sus Brazos Como Dice El Instructivo Ponemos Un Poco De Pegamento A Esta Pierna Y Aquí La Pegamos Ya Esta Aparte Lo Dejamos Que Se Se Que Por Aquí Y Vamos A Pegar La Otra Piernuca Le Ponemos Un Poco De Este Maravilloso Pegamento Para Plástico Cada Quien Puede Tener Su Propia Técnica Para Pegarlo El Chiste Es Que Quede Bien Ensamblado Y Sobre Todo Siga Las Instrucciones Yo Aquí Estoy Siguiendo Las Instrucciones Para Que No Me Pase Lo Del Principio Y Sobre Todo No Tener Que Volver A Despegar Y Pues Que Se Pueda Romper Que Esta Tiene Unos Pequeños Tienen Como Unos Pequeños Orificios Si Ahí Donde Va Ensamblada La Pieza Ahí Está Entonces Ahí Es Donde Seguimos Guiándonos Y Pegar Esta Pierna La Segunda Que Es El Fantasma Que También Vamos A Dejarla Aquí Que Se Vaya Secando A Un Ladito Si Y Si Ustedes Ven Ya Tenemos Aquí Las Dos Piernas Aquí Tenemos Todavía Más Piezas Vamos A Pegar El Dorso Los Brazos Y Seguimos Con El Instructivo De Este Fantasma Esta Maravillosa Figura Que Se Supone Tiene Que Quedar Así Y En Tado Caso Así Ok Bueno Seguimos Aquí Ya Quedo El Dorso Con Su Espalda Pegado Tiene Tiene Estas Ranuras Donde Van A Ir Los Brazos Y Pues También Lo Vamos A Dejar Que Pegue Un Rato Y Aquí Se Supone Que Va La Cabeza Y Bueno Todas Estas Cositas Si Se Las Pueden Quitar Con Una Navaja Estas Rebabitas De Plástico Con La Navaja Con Un Corta Uñas O Con Las Tijeras Para Que No Se Vea Feo Ahorita Se La Se La Vamos A Quitar Y No Se Vea Feo A La Hora De Pintarlo O A La Hora De Que Lo Presenten Ya Como Su Escultura Ok Aquí Vamos Aprendiendo Y Ustedes Me Van Ayudando A Formar Esta Preciosa Figura Después Para Pintarlo Uy Tengo Que Tener Buen Pulso Porque Todo Esto Lleva Pintura Todos Estos Detalles La Cara Todo Eso Lleva Pintura Entonces Tengo Que Hacer Algo Ahí Muy 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 Meticuloso Ok Y Vamos A Proceder A Pegar Estos Antebrazos O Brazos Un Solo Un Sola Gotita De Pegamento Así Que Si Solamente Un Punto Y Lo Ponemos En Donde Están Los Piquitos De Plástico Los Puntos Lo Apretamos Un Poquito A Que En Samble Muchas Veces No Viene Tan Perfecto El Acabado De Plástico Pero Ustedes Ven Ya Pegó Y También Esperamos Con Otra De Las Piezas Que Tenemos Aquí A Que Seque Un Poco Y Seguimos Con El Otro Brasito Este Es Un Poco Más Largo Este Va Así Y También Le Vamos A Poner Un Poquito De Pegamento Si Como Se Como Dicen Acá Los Amigos Gabachos De Un Poquito De Glue Y Ahí Está Le Buscamos La Forma La Parte Ancha Y La Parte Angosta La Unimos Igual En Los Puntos De Están Los Puntos De Plástico Los Picos Y Lo Pegamos Ahí Está Si Se Queda Un Poco De Pegamento Lo Quitamos Con El Dedo Cuando Lo Apretamos Sale Luego Un Poquito Ya Está Aquí En Otro Brasito Y Lo Vamos A Dejar Secando También Mientras Este Pobre Sigue Aquí En Su Mazmorra Y Les Algo Así Es Que Como Pueden Ver Ya Tenemos Aquí Estas Piezas Armada La Base El Dorso Y Lo Que Es La Parte Trasera Así Como Como Decimos La Rabadilla Y La Pechuga Del Fantasma Las Piernas Y Sus Brazos Estamos Esperando A Que Se Se Que Le Vamos A Soplar Y Seguimos Después Ya Con Esto Vamos A Empezar A Ensamblar La Cabeza Y Lo Que Son Los Accesorios Como Los Animalitos Estos Y Las Manos Y Lo Que Falta Como Ustedes Pueden Ver Ah La Capita También Esta La Super Capa Como Pueden Ver Es Sencillo Y Nos Entretenemos Algo Y Pues Bueno Vamos A Seguir Con Este Proceso De Ensamblaje De Nuestro Fantas Min En Lo Que Se Secan Un Poco Nuestras Partes Del Fantasma Vamos A Pegar Ahora Aquí El Ratón Aquí Esta Una Pequeña Ratilla Cualquier Parecido Con Algún Personaje Es Mera Coincidencia Solamente Esto Es Un Adorno Del Fantasma Porque Se Supone Que En Las Mazmorras Lugubres Como Esta Pues Hay Estos Animalitos No Es Alusión Ni Es Ningún Personaje Que Conozcamos Aquí Toda También Con Su Panza Y Hoy Te Vamos A Un Poco De Pegamento Para Que Pegue Aquí Este Super Ratonon Y Y Pues Vamos A Proceder Con Nuestro Ensamblaje Creo Que Aquí Me Sobra Un Pedazo De Plástico Y Está Listo Me Sobra Un Pedazo De Plástico Y Me Sobra También Un Poco De Pegamento Pero Aquí Está Le Damos Un Apretujol Y Ya Está Nuestra Ratilla Aquí Está A Ver Echales Un Chillido No No Chilla Se Aguanta Aquí Está La El Accesorio Que Va Por Aquí No Se Donde Pero Va Por Aquí Entonces Me Imagino Que Por Aquí Lo Vamos A Pegar Entonces Seguimos Con Este Proceso Dejemos Que Se Nos Se Que Un Poco También Lleva Esta Lagartijilla Esta No Necesita Ensamblaje Viene Completa Le Vamos A Quitar Nomás La Rebabita De Plástico Que Aquí Viene Tiene Un Poco De Rebaba En Sus Patillas Y Pues Vamos A Quitársela Con Con La Navajita Pues Como Pueden Ver Ya Procedí A Pegar El Ratón Y La Lagartija De Esta Mazmorra Lúgubre Y Pues Vamos A Los Siguientes Pasos Mis Amigos Vamos A Seguir Construyendo Este Fantasmín Que Ahora Sigue Su Cabeza Los Zapatillos Y Creo Que Ya Es Por Último Falta Su Moño Y Parte De La Capa Pero Ya Casi Terminamos Seguimos Seguimos Y Procediendo A Pegar Esta Horrenda Cabecilla Le Vamos A Poner También Aquí Un Poco De Su Pegamento Cabe Mencionar Que Este Fantasma Su Historia Se ha Desarrollado Ya O Se ha Hecho Más Bien En Varios Obras De Teatro En Broadway Y Películas Libros Todas Son Muy Recomendables Hay Unas Versiones Que Ya Le Ponen Un Poco De Su Cosecha Los Que Hacen Los Argumentos Pero Dejan De Ser Interesantes Aquí Esta Ya La Cabecilla Y De Este Fantasmin Aquí La Dejamos Dejamos Por Acá Para Que Se 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 También Y Ahora Vamos A Pegar Lo Que Son Sus Botines Sus Zapatos Aquí Esta Y Esta Su Máscara Esta Estaba En Su Mano Según El Dibujo Pero Pues Como Les Decía Esto Estas Obras Literarias Están Bien A La Mano Para Que Los Chicos Que Ya Pueden Leer Saben Leer La Lean Es Una Obra Literaria Como Les Decía De Gaston Leroux Leroux O Leroux Como Se Pronuncia En Buen Francés Pues Yo No Sé Francés Pero Así Creo Se Dice Leroux Eh Que Se Desarrolló En 1870 En La Ópera De París Aquí Está Uno De Sus Zapatitos Vamos A Ponerle Un Poco De Pegamento Y Luego Lo Enzamblamos Como Las Demás Partes Aquí Está Ya Se Pegó Lo Dejamos Que Se 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 Que Un Poco Y Vamos A Proceder Con El Otro Zapatín Ay Se Cae La Muy Pequeña Las Partes Hay Que Esto Es Para Manos Muy Chicas Pero Pues Aquí Estamos Haciendo Este Esfuerzo Para Tener Esta Obra En Exhibición Aquí Para Que La Vean En Casa Y Ustedes También Pueden Hacerla Ahorita Que Se Quedan Mucho Tiempo Encerraditos En Su Casa O Necesitan Algún Terapia De Entretenimiento Pues Esto Puede Ser Una Buena Opción Ponen Una Buena Música Y Se Ponen A Pegar Estas Piezas Que Después Van A Exhibir Y Las Van A Presumir Y Van A Decir Mira Yo La Pegué Yo La Construí Seguimos Aquí Con Este Zapatito Que Ya Esta Que También Vamos A Dejar Lo Que Se Se Que Y Aquí Le Vamos A Cortar Un Poco Raspar A Limar Porque El Plástico Esto Queda La Rebaba Y Se Ve Un Poco Feo Pero Ahorita Se Lo Quitamos Con Una Navajita Con Esta Super Tenga Cuidado También Porque Estos Scooters O Estas Navajas Tienen Mucho Filo Entonces Cuando Se Procedan Pues Si Mis Amigos Ya Nos Queda Nada Más Pegar La Mano Del Fantasma Aquí Lleva Un Ensamble De Un Dedo Ustedes Ven Que Ya Están Aquí Estos Zapatitos Aquí Están Ya Los Los Zapatos Los Canadá Mucha Gente Muchos Muchos Chicos Que Vean Este Video No Van A Saber Que Estoy Hablando Pero Estos Son Sus Zapatitos Del Fantasma Ya Le Lleva Lleva Aquí Un Dedo Se Lo Vamos A Pegar Y Este Es Un Moño Y La Otra Mano Que Queda Del Fantasma Y Pues Ya Vamos A Que Se Se Que Un Poquito Y Que Pegamos Todo El Resto Del Cuerpecillo Que Ya Está Seco Y Seguimos Adelante Con Este Ensamble De Nuestro Fantasma Miren Que Zapatos Después Que Bien Lustrosos Ok Seguimos Con Este Ensamble Vamos A Pegarle El Dedito Ponemos Un Poco De Pegamento Aquí De Aquí Ya Saque El Dedo Y Se Lo Pegamos A La Mano Uy Tenebrosa Mano Del Fantasma Que Los Quiere Atrapar No Es Cierto Esto Es Nomás Para Presumirles Que Ya Están Ensambladas Se Los Vamos A Pegar Ahorita El Fantasmin Y También Pues Como Todo Esperamos A Que Se Se Que Esta Otra Mano No Necesita Ensamble Y Ahorita Se La Vamos A A Acomodar Aquí Al Fantasmin Y Pues Otra Vez Recomendándoles La Película Vean La Vean Aquí Esta Esta Es Todas Las Versiones Yo he visto Las Tres Versiones Hay Más Pero He visto Tres Que es Esta De Esta es Reciente De Mil De Dos Mil Diez Creo Obviamente La De 1925 Y La De 1943 Que Fue La Primera Que Vi Porque Las Pasaban En La Televisión En La Permanencia Voluntaria Como Se Llamaba Y Ahí La Vi Ahí La Vi Y Es Otra Versión Le Ponen Alla La Historia Sobre Del Origen Del Fantasma La De 1925 Es Otro Tipo De Versión Y Estas Más Recientes Pues También Pero Todas Todas Están Muy Bien Hechas Y Cumplen Cumplen Su Cometido Que Es Entretenernos Esta Es La Máscara Que Ya Lleva El Último En La Mano Donde Eric Se La Quita Para O Más Bien Se La Quita Christine Dubois O Da I O Da No Se Cómo Se Pronuncia Se Los Había De Preguntado Si Ustedes Saben Cómo Se Pronuncia Pues Me Dicen Por Favor Para Que Me Saquen De Mi Error Aquí Está La Máscara Que Se Quita Se La Vamos A Pegar En La Manos Ya Hasta Por Último Y Pues Seguimos Esperando Que Se Se Que En Estas Piezas Para Seguir Ya Con La Parte Final De Este Ensamble Que Ya Se Nos Acabaron Las Piezas Y Bueno Continuamos Como Les Decía Mis Amigos Ya Nos Quedan Las Últimas Piezas Ahora Vamos A Proceder A Ensamblar El Cuerpo Aquí Está El Dorso Con Su Traje Traje De Francesa De 1870 Se Desarrolla La Historia Y Vamos A Proceder A Poner Este Cuerpazo Cuerpazo Del Fantasma Con Sus Partes Que Ya Tenemos Aquí Pre Ensambladas Aquí También Van Con Un Poco De Pegamento Y Pues Bueno Vamos A Proceder A Pegarlas Yo Creo Que Es La Parte Más Difícil Porque Como Son Grandes Tenemos Que Esperar Un Rato Para Que Se Peguen Pero Más O Menos Les Muestro Que Va Así Una Pierna Y La Otra Baja Del Otro Lado Algo Así Y Pues Bueno Voy A ver El Instructivo Porque Creo Que Primero Tengo Que Pegarlas Entre Si Si Seguramente Aquí Está Tengo Que Pegarlas Entre Si Primero Y Después Ensamblar El Dorso Aquí Entonces Y Los Zapatines Van Aquí Entonces Voy a A A Pegar Esto Para Que Se Vaya Secando Primero Porque Es Una Parte Muy Grande Y No Queremos Que Se Nos Quede Mal Mal Pegada Y Bueno Pues Vamos A Hacer Este Proceso De Pegarlo Con Un Poco De Glue Este Pegamento Seca Un Poco Lento Pero Es Muy Bueno Para El Plástico De Hecho Pues Es Para Este Tipo De Juguetes Modelismo A Todos Los Que Les Interesa Hacer Este Tipo De Cosas Como El Modelismo Como Los Coches Los Barcos Posteriormente Si Ustedes Me Lo Permiten Y Siguen Y Siguen Este Haciéndome El Favor De Ver Mis Videos Les Voy A Mostrar Otros Que He Armado Ya Están Armados Lamentablemente Todavía No Hacía Yo Estos Videos Los Arme Son Automóviles Se Los Voy A Mostrar Junto Con El Fantasmin Para Que Todos Los Que Nos Gusta El Modelismo Pues Lo Puedan Hacer Y Entretenerse Y Tener Sus Figuras Y Sus Autos Aviones Barcos Hay De Todo En Este Tipo De Juegos Entonces Bueno Aquí Ya Lo Voy A Dejar Que Se 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 Nos Va A Descomponer De La Cintura El Fantasma Ok Bueno Vamos A Digo Digo Vamos A Secar Le Vamos A Ponerle Y A Pegarle Sus Zapatines Aquí Hay que Tener Cuidado Porque Hay que Saber Cuál Es El Derecho Y Cuál Es El Izquierdo Porque Porque Lleva Esta Muesca Que Se Supone Que Va Aquí Y La Ranura Si Va Aquí Se Supone Que Entonces Esta Ranura Esta Ranura Es Para Esta Muesca Va Aquí Atrás De La De La Rata Y Del Este El Lagartijo O Lizard O Como Quieran Llamarle Y Así Va Ahí Ven El Zapatín Entonces Por Lógica Va Acá De Este Lado De La De Su Pie Se Y Ahorita Se Lo Vamos A Pegar También Así Vamos Pegándolo Poco A Poco En Lo Que Se Van Secando Las Otras Piezas De Nuestro Ensamble Y De Nuestro Fantasma De La Ópera Versión Esta es la Versión Original De Los Estudios Universal Del 25 Por eso La figura Y El Vestuario Es Diferente De Principios De Siglo Y Aquí Está Ya Pegado El Zapatín Vamos A Esperar Que Se Se Que Como Todas Las Demás Piezas Uy Se Nos Despego Pero Lo Volvemos A Pegar Con Este Super Glue Y Lo Vamos A Dejar Así Que Haga Un Poco De Presión Con Su Pierna Misma Y Pues Vamos Esperando Otra Vez A Que Se Se Que Si Mientras Les voy A Mostrar A Este Amigo Conocido Que Es Este Eric Del Otro Muñeco Que Ya Tenemos Aquí Pues Si Mis Amigos En Lo La Parte De Las Piernas Vamos A Pegarle Aquí Aquí Va Este Brasito Le Vamos A Poner Un Poco De Pegamento También Para Que Se Vaya Aquí Pegando Yo Creo Que Le Voy A Pegar Uno Primero Y Luego El Otro Porque Si No Puede Ser Que Se Me Despegue Entonces Lo Tengo Que Dejar Que Se Se Que De Una Forma En Que Se Pegue Así Lo Pego Un Poquito Le Doy Un Poco De Presión Y Luego Lo Dejo De Así Para Que Agarre Fuerza Y Se Pegue Mas Por eso No Le Voy A Pegar A Todavía El Otro Bracito Pero Pues Ya Ya Vamos Avanzando Con Este Hermoso Hermoso Suvenir Aquí Está El Otro Bracito Vamos A Esperar Que También Se 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 Que La Otra Parte De Este Fantasmita Y Pues Esperando Que Se Se Que El Zapatín Vamos A Pegarle Ahora El Otro Antebrazo Con La Mismo No Es Gran Ciencia Como Les Decía Estos Modelos Según La Caja Son Para Chicos Que Tienen 14 Años En Adelante Los Demas Chicos Que Nos Ven Si Nos Están Viendo Chicos Más Pequeños Pues Con La Ayuda De Sus Papás Y Como Les Decía Aquí Esta Ya Se Pego Miren Como Les Digo Verdad No Hay Necesidad Que Quizás Que Armen Un Fantasma De La Ópera O Frankenstein O Otras Figuras Que Les Den Miedo Pueden Armar Automóviles Barcos Y Aviones Y Y Pues Es Un 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 Entretenimiento Y Después Se Van A Entretener Pintándolo Todas Estas Piezas Las Voy A Pintar No Se Como Le Voy A Hacer Tengo Que Usar Un Poco De Mi Inteligencia Que No Es Mucha Pero Pues Lo Voy Intentar Hacerlo Pintarlo Bien Y Este Ah Pues Les Decía Entonces Los Chicos Más Pequeños Chicos Y Niñas Pueden Pintarlo Más Bien Construirlo Con Ayuda De Sus Papás Porque Estos Pegamentos Son Un Poco Difíciles De Manejar Y Algunos Son Quizás Un Poco Tóxicos Un Poco Nada Más No Es Tanto Pero Con La Ayuda De Sus Papás Pueden Hacerlo Chicos Más Pequeños Y Les Digo Es Un Buen Entretenimiento No Se Hasta Que Pequeña Puede Empezar A Armar Estas Cosas Pero Yo Pienso Yo Que Ya A los Siete Años Ya Puede Empezar A Hacer Este Modelismo Y Si Es Un Poco Más Pequeños Bueno Pues Necesitará Más Ayuda De Sus Papás Y Pues Bueno Seguimos Con Este Que Ya Ven Ya Tiene Un Poco De Figura Ahí Va Ya Se Puede Bailar Con Este Fantasma Y Pues A Pegarle El Otro Zapatito Estos Zapatos Que No Tienen Ahora Color Pues Tendré Que Buscarles Un Color Me Imagino Que Negro Lustroso Que Sea Como Un Zapato Recién Limpio Recién Brillante Perdón Para Que De Ese Aspecto De Elegancia Que Tiene El Fantasma Aquí Está Ya Pegado Con El Otro Zapatito Y Pues Vamos Adelante Con Este Proceso Y Les Decía Entonces Hay Que Tener También Ese Cuidado Para Escoger Las Pinturas Porque Dice El Instructivo Que Lleva Un Color Pálido Carne Pálido Que Es Que Es El De La Cara Y Obviamente Negro Del Vestido Los Zapatos La Camisa Va Roja Me Parece De Otro Color Y Pues Pues Hay Que Tener Ese Cuidado Y Si Ya Se Tienen Pinturas En Casa Que Son Para Plástico Pues Escogerle No hay Necesidad De Que Le Pongan En La Pintura Que Específicamente Que Dice Solamente Sigan Ustedes Su Imaginación Y Pues Que Se Vea Muy Elegante Eric Aquí 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 En Una Versión Todo De Negro En Su Como Ya Les Había Enseñado Esta Figura Y Puede Todo Negro Quizás Parte Gris Parte Negro Con Su Camisa Roja Pues Ya Depende Su Imaginación Aquí En La En La Foto De La Película Pues También Estaba La Mayor Parte De Negro Y En El Otro Eric Que Tenemos Aquí Que Es De Los Estudios Universal De Los Monster Edition Pues También Tiene Su Moño Yo No Creo Que Sea Tan Difícil Yo Casi La Mayor Es Negro Y La Camisa De Adentro Puede Variar Según Su Imaginación De Ustedes Bueno Pues Ahora Vamos A Poner Aquí El Ensamble De Que Estamos Ya Finalizando Aquí En Esta Figura Y Pues Le Vamos A Poner Sus Manitas Le Echamos Un Poco De Este Pegamento Que Ya Les He Enseñado Y Vamos A Proceder A Poner La Mano A Nuestra Figura Es Un Poco Difícil Porque Que Pues Tiene Que Ensamblar Perfectamente Bien Y Dejar Lo Que Se 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 Que Y Entonces En Un Instante Vamos A Proceder A Pegarle La Otra Mano Que Tal Como Si Fuera Como Si Fuera Uy Se Me Cayo Como Si Fuera Una Figura De Cera Y Bueno Pues Seguimos Con Este Ensamble De Este Precioso Ejemplar De Plástico Pues Ahora Voy A Ponerle Su Moño A Este Muñeco Que Ya Vamos A Terminar Ya Está Casi Terminado Le voy A Poner El Moño Ahora Si Para Cerrar Con El Moño Aquí Llevo Un Ensamble Este Moño Y Pues Ya Está Aquí Hace Rato Les Mencione Que Estábamos Pegándole Las Manitas Ya Están Ya Se Secaron Entonces Pues Hay Que Esperar A Que Se 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 Que Un Poco El Pegamento De Plástico Pero Ya Está Ya Está La Mitad Aquí De Este Grandioso Aquí Que Es La Parte De Las Piernas Pero Voy A Dejar Que Se Que Otro Poquito Para Ensamblar Las Las Piernas A Este Gran Personaje Ya Para Dejarlo En Su Base Bueno Pues Vamos A Proceder A Pegarle Ahora La Cabeza A Eric Y Como Ustedes Pueden Ver Ya Nada Más Falta El Proceso De Pegarle Lo Que Son La Parte Inferior Las Piernas El Dorso Ya Está Listo Le Puse Aquí Su Moño Que También Viene Aparte De Plástico Y Vamos A Ponerle Un Poco De Glue O Pegamento Aquí Para Que Nos Ensamble Perfectamente Bien La Cabeza De Este Personaje Ilustre Ya le Pusimos Aquí El Glue Y Vamos A Pegársela Firmemente Y También Vamos A Dejar Que Se Se Que Con Esta Expresión Que Tiene Que Tiene Aquí Este Personaje Pero Bueno Espero Que Los Chiquillos O Los Jóvenes Bueno Más Bien Los Chicos Que Están Viendo Pues No Se Asusten Yo Creo Que Ya No Se Asustan Puesto Pues Este Es Para Ellos Como Videos Y Películas Que Ven Ahora Pero Aquí Se La Vamos A Pegar Para Que Esta Escultura Como Siempre Les Digo Quede Ya Más Que Casi Terminada Y Ahorita Regresamos En Un Instante En Lo Que Seca La Cabeza De Este Personaje Así Es Mis Amigos Ahora Ya Que Pegamos La Cabeza De Este Buen Eric Ahora Vamos A Pegarle Ya La Parte De Abajo Es Esta Que Ya Es Parte Del Final Ya Nomás Lo Vamos A Ensamblar Acá Pero Vamos A Pegarlo Primero Lo Que Es La Figura Para Que Seque Y Luego Ya Lo Podamos Parar Ponerlo De pie Aquí En Esta Base Y Pues Con Esta Música De Fondo Que Es Parte De La Película De La Opera Donde Está Cantando Christine Dubois Eh A Los Que Les Guste Y Los Que Ahora Van A Conocer Este Tipo De Música Espero Que A Los Chicos Les Llega A Gustar Eh Y También Les Llega A Gustar Esta Recreación Que Trate De Hacerles Aquí De La Mazmorra Del Fantasma Y Pues Ahorita Vamos A Terminar Aquí Ya Está El Eric Ya Casi Terminado Y Aquí Está Su Máscara Que Se Supone Va Aquí A Hacerle Su Cuerpo Para Acá Le Cubre Su Horrible Fealdad Así Está Originalmente El Fantasma Para Que No Asuste A Es La Bella Christine Esta Máscara Va Aquí Cuando Se La Quita Finalmente Y Bueno Vamos A dejar Que Seque A Pegarle A Pegarle La Parte Inferior Vamos A Poner Primero Un Poco De Nuestro Maravilloso Pegamento Que Este Pegamento Es Muy Bueno Para El Plástico Es El Pega Todo Adhesivo Transparente Me Imagino Que Ha Haber Diferentes Marcas Pero Pues Bueno Que Sea Solamente Para Plástico Es Un Poco Fuerte Su Olor No Tuvo Mucho Pero Como Les Digo Los Que Son Muy Chiquillos Si Quieren Hacer Este Tipo De Modelismo Los Deben De Tener Ayuda De Los Mayores Para Manejarlo Y Vamos A Pegar Aquí A Nuestro Amigo Eric Con Esta Escena De La Película Con La Música Cuando Deja Caer El Candelabro A La Gente Porque Eric Es Buena Es Buena Gente Es Todo Pero Lo Que Tiene Es Que Pues Está Un Poco Loquillo Un Poco Chiflado Su Encierro En Las Mazmorras Y Su Desfiguramiento Pues Le Ha Pasado La Factura Y Ha Perdido La Razón Entonces Empieza A Cometer Ese Tipo De Pues De Crímenes Les Digo Vean La Película Y El Desenlace De Esta Bonita Historia Vamos A Dejar Que Pegue Que Seque Y En Un Momento Les Vuelvo A Mostrar Cómo Va A Quedar Esta Hermosa Escultura De Eric El Fantasma De La Opera Bueno Bueno Pues Ya Tenemos Aquí Pegado Nuestro Personaje Y Ahorita Lo Vamos A Poner Aquí En En Su Base En Su Base Donde Ya Va A Quedarse Ahí Donde Lo Vamos A Poder Ver Todos Los Días Esta Escultura Fantástica Maravillosa De Nuestro Buen Eric Con Todos Las Partes Que Quitamos De Aquí De Su Embalaje Un Montón De Plástico Nuestra Herramienta Que Fue La Navaja Y Pues Ahorita Lo Vamos A Pegar Y Pues Aquí Viene Una Historia De Lo Que Fue El Fantasma Si Habla Sobre De La Película Que Fue Realizado En El 25 Y No No Fue Vamos Tenían miedo De ponerla Puesto que iba a causar Al público Una impresión Y Pues Bueno Se Desarrolla En La Ópera Como Dice Aquí En 1880 Y Pues Fue Una Obra Si Donde Eric Se Enamora De Christine Dubois Y Rompe Todas Sus Reglas Y Sus Estatutos Que Tenían La Como El Dominaba La Y Aterrorizaba El Teatro De La Ópera Entonces Cae A sus Pies Se Enamora Pero A su Vez Es Su Destrucción Puesto Que Christine Esta Enamorada De Raul Y El Despues Se Da Cuenta De Eso Mientras Ella La Rapta Y Lo Desenmascara Descobriendo Su Rostro Y Pues Viene El Desenlace Fatal Donde Al Final El Fantasma Pues En Una Versión Les Les Da Su Redención Al Fantasma Puesto Que Los Libera Y En Otra Versión Solamente Escapa Y La Gente Que Está Muy Enojada Por Los Crímenes Pues Lo Hace Pagar Y Y Pues Bueno Rápidamente Les Digo De La Película Que La Vean Esta Es La Versión Más Reciente Me Parece Si Es La Más Reciente 2010 Me Parece O 12 Y Vean Todas Las Demás Versiones Yo Aquí Los Les Voy A Terminar Esta Gran Figura Aquí Está Ya Nada Más La Voy A Poner Aquí En Su Base Y Podremos Ver Que Ya Nos Quedo Nuestro Gran Eric Aquí Va Su Máscara Que Él Se La Quita Cuando Se La Quita Christine Du Wah Él Su 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 De Ese Desencanto Puesto Que Él En Su Fantasía En Su Locura Pensaba Que Ya Iba A Quedarse A Vivir Con Él Para Siempre En Las Mazmorras Pero Pues Solamente Era Fantasía Vamos Vamos Terminar De Pegarlo Y Pues Yo Les Digo Antes Que Nada Que Muchas Gracias Por Ver Mis Videos Suscribanse Suscribanse Para Que Pues A Mi Me De Sus Suscripciones Y Sus Likes Y Sus Comentarios Y Sus Vistas Me Motivan A Mi Para Seguir Adelante Y Seguir Haciendo Estas Cosas Que Me Encanta Hacer Enseñar Los Souvenirs Las Películas Los Juguetes Todo Lo Referente Este Tipo De Juguetes Y Cosas Que Espero Que Sean De Su Agrado Para Los Chicos Los Medianos Y Los Grandes Vamos A Terminar De Ensamblar Al Buen Eric El Fantasma De La Ópera Y Ponerlo En Su Base En Este Instante Vamos A Ponerle Un Poco De Pegamento En Su Patita Piecito O Su Zapato Como Quieran Pero Que Está Un Poco Fresco Todavía El Bueno Vamos A Tratar De Que No Se Despegue Y Lo Vamos A Poner Aquí En Su Base Que Tiene Aquí La Ranura Les Decimos A Esta Iguana Que Se Haga Un Poquito Para Allá Y Aquí Está Ya Pegado Pegado Erick Esperamos Que Se 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 Que Un Poquito Más Aquí Le Voy A Tener Que Poner Un Soporte Para Que No Se Caiga Y Quizás Su Figura Su Retrato Sea Un Buen Soporte Es Me Parece Que Quedo Muy Bien Ahí Y Por Último Le Vamos A Poner Ya Su Capa Que Va Aquí Atrás Pero Estoy Pensando Si Le Pongo Un Un Cordoncito Porque Lleva Esta Cosita De Plástico Aquí Ustedes Que Opinan Y Pues No Como Que No Me Convence Mucho Pero Bueno Si Le Pongo Un Cordoncito Ya Lo Veremos Al Final Y Nada Más Que Seque Nuestro Buen Eric Ahorita Lo Que No Quiero Es Moverlo Mucho Para Que No Se Despegue Y Agarre Fuerza Y Pues Ya Vamos A Ponerlo Ya Aquí En Exhibición Un Poco Y De Antemano Les Doy Las Gracias Y Ahorita Seguimos Con Esto Y No Se Les Olvide Suscribirse Suscribete Por Favor Suscribete Ahorita Regresamos Con Que Seque Un Poquito Para Finalizar Ya Con Esta Obra Del Buen Eric Y Ponerle Su Mascara En La Mano Así Así Va Algo Así Y Pues Ya Mostrárselos Como Debe De Quedar Su Figura Bueno Ahorita Que Pegue Mejor Porque Si No La Voy A Regar Y Se Va A Caer Que Pegue Mejor Su Figura De Modelismo Y Como Les Digo No Solamente Pueden Hacer Este Tipo De Figuras Pueden Hacer Otros Autos Y Aviones Y Todo Ese Tipo De Cosas De Modelismo Con Estas Empresas Que Hacen Estas Figuras Pues Hemos Terminado Mis Amigos En Esta Noche Ya Esta Figura De Nuestro Buen Amigo Eric El Fantasma De La Opera Para Que Pase A La Colección De Estas Grandes Figuras De Monstruos De La Universal Aquí Esta Ya Terminado Solamente Le Falta Su Capa Colocársela Que Se Que Un Poco Esto Que Les Había Dicho Siempre Si Se Lo Puse Se Lo Vamos A Poner Ahorita Que Se Que Porque Está Muy Debil Y Si No Agarra Bien Lo Voy A Tener Que Cambiar Por Un Liston O Algo Pero Pues Así Es Como Va Así Gracias Gracias Ver Este Video Suscríbanse Les Vuelvo A Pedir Y Yo Les Puedo Mostrar Estas Figuras De La Universal Sal Y Pues Estos Bonitos Monstruos Aquí Les doy las gracias por ver este video Y de que me ayudaron a armar Este bonito rompecabezas o figura de plástico De nuestro fantasma de la opera Cuidense mucho Les recomiendo la película como siempre Y Hasta la próxima mis amigos Bye Chau 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 Chau